Buenos días, hoy un día más, juntos, desde Perfecto Amor, centro de Un Curso de Milagros, Uruguay, para compartir la lección 266. Mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Una frase tan corta que dice tanto, mi santo ser mora en ti, hijo de Dios. Cómo nos cuesta identificarnos, identificarnos realmente en lo que somos. Reconocer que somos un solo ser, todos. Solo hay un solo ser, una sola conciencia, y es la de Dios. Fuimos creados desde la extensión del amor. En el quinto párrafo de qué es el cuerpo, nos dice, el amor es tu seguridad, el miedo no existe. Identifícate con el amor y estarás a salvo. Identifícate con el amor y estarás en tu morada. Identifícate con el amor y hallarás tu ser. Jesús en esta lección, yo los llamo a una reflexión. Porque me cuesta a mí también, obviamente. Nos cuesta reconocer la unicidad. Pero Jesús nos dice en esta lección que todos somos hijos de Dios. ¿Cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿Cómo podríamos perdernos en nuestro trayecto hacia Él? Cuando Él ha poblado el mundo con aquellos que señalan hacia Él. Y nos ha dado la vista para poderlos contemplar. ¿De qué vista nos habla Jesús en esa frase? Sino del Espíritu Santo. Porque obviamente los ojos del cuerpo ven cuerpos separados. Pero cuando nos entregamos realmente a la visión del Espíritu Santo, podemos reconocer en cada hermano nuestro propio ser. Reconocer que todos somos hermanos. Si somos la extensión de Dios, todos fuimos creados por Dios. Dios no creó cuerpos. Lo que ven nuestros ojos en el mundo, entre nuestros hermanos, no es lo que somos. Somos la extensión del amor. Y esa visión del Espíritu Santo que nos regala Dios para que nos regrese al cielo, para que ilumine nuestro camino, es la que tenemos que reconocer. Esa visión, la visión del Espíritu Santo. Hermanitos, mirémonos como hermanos mínimamente. Tengamos una reflexión sobre eso. Mirémonos como hermanos, todos iguales. No con este cuerpo, sino con la esencia de lo que somos, la fuente. El amor de Dios. Somos hijos de Dios. Venidos de un mismo ser, formando parte de Él. Así que tú y yo somos parte de un mismo ser. ¿Y cuánto nos cuesta verlo aquí, como decía Oscar? Porque vemos cuerpos que parece que estuvieran separados y parece que no hubiera ninguna posibilidad de darnos cuenta y vernos que somos parte de un mismo ser y lo que yo te haga a ti me afecta a mí y lo que tú me hagas a mí me afecta, te afecta a ti. Y que nuestra relación es sagrada en razón de quienes somos en esencia. Nos cuesta verlo esto. Pero Jesús dice que es el cuerpo en el párrafo 4 El cuerpo es el medio a través del cual el Hijo de Dios recobra la cordura. Este cuerpo que aparentemente está siendo percibido como separación puede ser visto para recobrar la cordura según el propósito que le demos. y entonces en la lección 216 dice Padre me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión en mi retorno a mi hogar a saber quién soy a experimentar mi ser tú no podés no podés estar aparte tú estás incluido en esto te necesito a ti para experimentarme te necesito a ti para poder sanar mi visión porque tú me vas a espejar y me vas a mostrar si yo te veo culpable si yo te veo responsable o de algo que yo veo es porque mi visión no está sanada aún y cuando yo te vea inocente yo me voy a experimentar inocente si yo te veo culpable voy a experimentar culpa y cuando yo te vea inocente voy a saber que soy inocente voy a experimentar la inocencia en mí no hay ninguna posibilidad de experimentar mi ser si tú no estás incluido es una ley de la mente porque ahí es donde nos damos cuenta que somos una sola mente y nos damos cuenta que ser hermanos significa de alguna manera darnos cuenta que somos relación el amor en este mundo es relación y cuando no hay amor en este mundo se vive como conflicto entre cuerpos que se rechazan y por lo tanto mi sanación depende de verte a ti inocente tú sos mi guía tú sos quien guía mi visión me ayuda a ver a verme y yo a ti y yo a ti en ellos tú te ves reflejado y en ellos Cristo me contempla desde mi ser no permitas que tu hijo se olvide de tu santo nombre no permitas que tu hijo se olvide de su santo origen no permitas que tu hijo se olvide de que su nombre es el tuyo tú me vas a ayudar a recordar a Cristo en mí y yo haré lo propio en ti reconozcámonos que somos un mismo ser y nos vamos a ayudar a recuperar esa visión no importa qué rol qué función esté cumpliendo ahora en tu vida si de amigo o de enemigo no importa yo estoy en tu vida tú estás en la mía y nos hemos convertido como medios para sanar juntos y cuando eso ocurra yo me voy a reconocer hijo de Dios y tú también y nos vamos a regocijar si nos damos un instante para la auto observación y permitirnos discernir la fuente de nuestros pensamientos la fuente de nuestras emociones la fuente de nuestra experiencia tenemos un instante simplemente de quietud y de silencio para para el autorreconocimiento para la autoobservación y ver ahí en dónde está mi mente cuál es la fuente de mi pensamiento a qué maestro estoy recurriendo y poder empezar a discernir nos da la la posibilidad de elegir de elegir realmente porque a veces a veces nos permitimos justificar el ataque nos permitimos entrar en un hilo de pensamiento de rechazo de desprecio incluso a veces entramos en en ese hilo con nosotros mismos con nuestro propio ego y no es más que reforzar la presencia del ego en mí es el no es lo que estoy diciendo sino la fuente y permitirnos un instante de de frenar antes de de tratar de de adentrarnos de pensar simplemente encontrarme a mí mismo y ver a qué maestro estoy recurriendo qué maestro estoy solicitando que venga mi apoyo en este momento con qué me estoy identificando si con el cuerpo separado que percibo usualmente o con el amor que habita en mí con la chispa divina con el espíritu no importa el grado de entendimiento que tenga en este momento acerca de eso es simplemente abrirle la puerta y ese es el punto de partida el amor es tu seguridad el amor es tu seguridad el amor es nuestra seguridad esa palabra que parece que encierra todo lo que necesitamos aprender en todas las dimensiones identifícate con el amor y estarás a salvo identifícate con el amor y estarás en tu morada identifícate con el amor y hallarás tu ser mi santo ser mora en ti hijo de Dios padre me diste todos tus hijos para que fuesen mis salvadores y mis consejeros de visión los heraldos de tu santa voz en ellos tú te ves reflejado y en ellos Cristo me contempla desde mi ser no permitas que tu hijo se olvide de tu santo nombre no permitas que tu hijo se olvide de tu santo nombre no permitas que tu hijo se olvide de su santo origen no permitas que tu hijo se olvide de que su nombre es el tuyo en este día entramos al paraíso y pensemos en el paraíso como un estado mental no lo alejemos en el lugar como en un lugar físico o en un estado futuro sino que aproximémoslo a nuestro aquí y ahora como un estado mental en este día entramos al paraíso porque está hablando de este día de la posibilidad de hoy invocando el nombre de Dios y el nuestro reconociendo a nuestro ser en cada uno de nosotros y unidos en el santo amor de Dios y unidos en el santo amor de Dios no recurras a tu comprensión para ver la unión recurre al amor de Dios ¿cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿cuántos salvadores nos ha dado Dios? ¿cómo podríamos perdernos en nuestro trayecto hacia Él cuando Él ha poblado el mundo con aquellos que señalan hacia Él y nos ha dado la vista para poder contemplarlos? gracias y con las manos completamente vacías y abiertas ve ante tu Dios ante Dios ante tu ser y honramos honramos profundamente ¿y qué hacemos con todo esto que se nos está enseñando? vamos a hacer simplemente el espacio de recibir y de abrazarlo todo y colocar a nuestra mente a tu mente y a mi mente en esa unión en esa no separación que es ahí donde se encuentra el paraíso que lo encontramos en el presente en el aquí en el ahora enfocándonos enfocándonos plenamente en la fuente en dejarnos bañar por la luz y desde acá poder mirar toda la extensión y me venía una reflexión con esta lección y que fue para mí muy hermoso el poder sentir a mi hermano o sea que parece ser que está del otro lado mirándome con amor y fue muy impactante ese sentir de que muchas veces siento que mi hermano está ahí y me da mucho miedo acercarme abrirme comunicarme mirarlo a los ojos abrir el corazón y me pude dar cuenta que que soy yo misma que lo estoy rechazando y alejando y lo que el otro me está regalando es su ser la mirada de Cristo del otro hacia mí la mirada de la inocencia mi hermano me está mirando inocente lleno de amor lleno de paz con su mente también en Cristo y en el paraíso por un momento me voy a dejar mirar por mi hermano y ver qué ocurre y realmente acá nos abrimos a esta experiencia maravillosa de no separación de no dos es paz de unirme a mi hermano dejar de tener miedo de esta comunicación de esta relación y poder entrar en relación porque saber que Dios está ahí en medio nuestro en medio nuestro en el paraíso llevemos hoy nuestra mente a estar ahí enfocados en la mente de Dios en los pensamientos de Dios en los pensamientos de eternidad gracias 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 gracias